Bueno Gato, un año más de Ibiza Beach Polo, ¿cómo ves la organización este año? Bueno, la organización como siempre la veo perfecta y nada, siempre como lo podemos ver, siempre creciendo y con muy buena onda. Bueno, a lo largo de todo el año tuvieron bastante polo, ¿no? También, también tuvimos bastante polo, empezamos la temporada temprano y nada, a seguir acá y con este torneo ya vamos, no finalizando, pero bueno, uno de los más importantes acá en Ibiza. Bueno, este año 8 equipos, realmente interesante la organización, ¿no? Sí, 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 como siempre, pero sí, siempre algo se va sumando al Beach Polo y nada, disfrutándolo y pasando lo mejor posible. Bueno, este año también te toca jugar, ¿cómo viste la cancha? Muy buena, muy buena, se ha tirado un poquito menos de arena, pero bueno, la cancha siempre está rápida, está muy buena, así que pues nada, dándole ahí. Muy bien, la última, ¿cómo es tu vida acá en Ibiza? ¿Cómo la llevas? Mi vida, bueno, mi vida en Ibiza, hace tiempo ya estoy acá en la isla y nada, perfecto, me gusta mucho y qué mejor acá combinarlo con polo y playas, de todo, perfecto. Muchas gracias.